Con la condena a las claras violaciones del derecho internacional humanitario en Gaza y al genocidio contra su población civil, concluyó el segundo encuentro internacional de publicaciones teóricas de partidos y movimientos de izquierda. Exigimos eléctricamente que Israel ponga a fin de inmediatos ataques militares indiscriminados y a la destrucción en Gaza. El eurodiputado español Manu Pineda expresó su solidaridad con la causa palestina y disertó sobre la necesidad de enfrentar el resurgir del fascismo y el sionismo en el mundo. La batalla de las ideas que tenemos que dar nosotros tienen que tener el objetivo de responder a las preguntas actuales. O sea, no podemos tener que cada centro de pensamiento actúe por su cuenta a escribir su libro que a lo mejor no obedece a las necesidades que tenemos. Tenemos que lo que haga un centro de pensamiento en Brasil lo percibamos la gente del Estado español y lo que hagamos nosotros lo percibáis vosotros en Cuba y lo que hagáis en Cuba lo perciban los compañeros de Venezuela. Porque si no estamos desperdiciando nuestra sabiduría, nuestra capacidad e implícitamente le estamos dando munición al enemigo. Durante tres días La Habana acogió este encuentro de más de un centenar de delegados cubanos y foráneos en temas afines a la teoría y la acción mediática con la intención de unir a las fuerzas de izquierda con mayor peso a los puntos comunes que a las diferencias. El segundo encuentro de publicaciones teóricas de partidos y movimientos de izquierda viene un tanto a buscar las articulaciones necesarias en función de encontrar ese bloque contrahegemónico en oposición a esas guerras de pensamiento y neofascista que hoy están resurgiendo. Y ahí las juventudes jugamos un papel esencial en los movimientos y partidos de izquierda. Nosotros queremos, por lo tanto, trabajar contra esa hegemonía, por levantar una hegemonía social, solidaria de los pueblos que nos una y sobre todo que seamos capaces de influir mediáticamente en la gente para compensar las desviaciones, las fake news y las mentiras del capital. La cita se convirtió en un encuentro de continuidad para pensar mediáticamente los grandes problemas globales de la humanidad y crear confianzas y certezas de que un mundo mejor, además de posible, es imprescindible. Gisela García Rivero, Canal Cubano de Noticias.